bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial de las cámaras a colores color blue de la empresa HiVision como yo puedo optimizar la cámara compro una cámara y quiero mejorar los parámetros que están dentro de la cámara aquí les comparto mi número de WhatsApp estamos en Guayaquil Ecuador nosotros nos especializamos en lo que es cámaras de seguridad y vigilancia si tienes algún tipo de proyecto y quieres que lo desarrollemos me puedes contactar el objetivo de este vídeo el objetivo general es optimizar los parámetros de la cámara color view de la empresa HiVision dependiendo de su entorno qué es lo que sucede tengo que instalar unas cámaras y hay lugares que son más oscuros lugares menos oscuros lugares más cercanos a las personas el objetivo específico ingresando al firmware de la cámara modificaremos los primeros parámetros los principales parámetros que viene a ser suicheo día o noche para ajustar a los requerimientos necesarios el programa en sí que vamos a ver en este pequeño tutorial es suichear día o noche como yo puedo la opción luz suplementar inteligente modo de luz suplementaria control de brillo de luz y luz blanca qué significa y en qué me beneficia esto voy a tener que instalar estas cámaras estoy aquí en la oficina que voy a investigar cómo yo puedo es mejorar optimizar ver los diferentes parámetros incluyendo la luz blanca pero yo la veo que es una luz cálida que es la que tiene donde están los parámetros es en configuración imágenes display setting aquí yo voy a tener este conjunto de opciones que las cámaras ip dispone para muchas alternativas de las placas los vehículos mejorar la velocidad del obturador etcétera pero a nosotros nos interesa es la opción donde nos va a adquirir configuración de imagen programada entonces en esta ocasión yo me voy a ir a la opción día y noche switch dentro de la configuración yo veo esta opción que me está diciendo configuración de la imagen programada tengo auto switch y puedo programarlo tengo auto switch significa que él al haber poca luz igual que en las cámaras tradicionales lo quiere él se va a encender en este caso se te va a encender la luz cálida o la luz blanca como la quieras llamar y cambio programado significa que tú le puedes dar unos horarios para que funcione ya sea en el día ya sea en la noche o ambas cosas entonces entrando en sí en día y noche las opciones que a mí me interesa es luz complementaria inteligente para qué me sirve esta opción modo de luz suplementaria control de brillo de luz y luz blanca con respecto a luz complementaria inteligente yo me precatado primero por default viene desactivada me precaté que tú activando la mejoras en este caso la visión de los rostros de la persona te va a disminuir un poco él se va a ajustar se va a ajustar es al entorno en la noche él se va a ajustar de forma inteligente analiza el entorno disminuyendo la intensidad de la luz suplemento de luz inteligente por default viene mientras completa la luz por default viene activada la luz cálida cuando se cumplen las condiciones cuando llega la noche se te va a encender pero si tú quieres desactivarla por ejemplo que tienes una entrada y no quieres que se vea la luz en este caso la luz de calidad o la ola blanca como le llaman aquí tú le vas a poder poner off para desactivarla si te va a trabajar a color con el smart light si te va a trabajar a color pero no se va a ver tan iluminado llamando llamémoslo así porque no tiene una lucha en completa oscuridad le pone off si se te va a ver a colores pero no tan claro entonces por eso es que lo utiliza la opción mientras complementa la luz luz de brillo luz de brillo estando en la misma opción verdad vas a tenerla activada vas a tener dos opciones automático y de forma manual control de brillo de luz control de brillo de luz por default viene por 50 esto significa la fuerza en la potencia que tiene el foquito luz blanca o luz cálida como tú lo quieras decir para poder visualizar con qué potencia viene al 50% pero tú lo puedes modificar en este caso yo tengo que instalar en un lugar alto no verdad y es completamente oscuro entonces en este caso a mí si me conviene es activar al 100% o 90% de la capacidad que tenga la potencia tienes que darte cuenta que tienes que tener una fuente que el soporte es amperaje aquí yo estoy modificando lo que viene a ser luz blanca habíamos dicho que yo la voy a poder es modificar a un 95 por ciento tenemos suplementos de luz inteligente habíamos conversado el modo el modo viene off si yo necesito por ejemplo poner en una entrada y quiero no tan fuerte la luz pero quiero que como va pasando en las personas o el entorno pueda captar la va a poner on por default viene desactivado puedo poner forma manual y puede aumentar la intensidad del foco de igual forma si yo programo con un programa puedo poner los horarios de inicio horario de fin tengo complemento y veo que tengo tres opciones nomás exposición día y noche y vídeo ajustar vídeo exposición de ajustes interruptor de día y noche ajustes de vídeo que fue lo que nos interesaba a nosotros si es día tengo las cinco opciones si es de noche también tengo las cinco opciones bueno espero que te haya gustado un pequeño vídeo tutorial práctico como yo puedo optimizar las cámaras color view